Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Génesis, capítulo 6, versos 5 al 8, capítulo 7, versos 1 al 5 y 10. En aquel tiempo, viendo el Señor que en la tierra la maldad del hombre era muy grande y que sus actitudes eran siempre perversas, se arrepintió de haber creado al hombre, y lleno de profundo pesar, dijo, Borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, y con el hombre también a los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues estoy arrepentido de haberlos creado. Pero Noé encontró gracia ante el Señor. Así pues, el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros, toma siete parejas, macho y hembra. De los no puros, una pareja, macho y hembra. Y lo mismo de las aves, siete parejas, macho y hembra, para que se conserve su especie en la tierra. Pasados siete días, haré llover sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches, y borraré de la superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor, y siete días después cayó el diluvio sobre la tierra. Palabra de Dios, te alabamos Señor.